¿Cómo fue la reconstrucción comunista? Quería preguntarte también por reconstrucción comunista, organización en la que militabas, y según tengo entendido ya no formas parte o ya no te mueves en ese espacio. Quería preguntarte cómo fue tu experiencia militando en esa organización y por qué ya no formas parte de la misma. A ver, hace mucho tiempo. Fue en 2013-14, unos meses, no sé cuántos, pero no muchos. No sé si hacer una crítica política o hablar del psicópata de Roberto Vaquero, pero... ¿Cómo tú te sientas más cómodo? Quiero decir, este es un espacio para que tú te puedas explayar libremente, entonces tampoco te quiero dirigir. No, 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 para nada, por eso. Estoy pensando que... Bueno, a nivel político creo que han tenido una deriva muy repugnante y no han descubierto nada nuevo. No son los primeros que en nombre de la clase trabajadora generan discursos y propaganda contra sectores empobrecidos o desposeídos de derechos de la clase trabajadora. Y no sé si por... porque forman parte de esta corriente cobarde que alimenta las filas de las organizaciones racistas y del pensamiento racista, o porque son unos auténticos ignorantes, seguramente por las dos, pero lo que están haciendo es básicamente dar alas a que la burguesía, o a la capacidad de la burguesía para mantener al proletariado subyugado. Es evidente. Si hablamos de inmigración, y creo que este es el principal conflicto con esta gentuza, tenemos que hablar de derechos políticos, no tenemos que hablar de nada más. Los migrantes son trabajadores sin derechos políticos, con lo que eso supone para nuestra clase, para nuestra capacidad de actuación. Ese es el principal problema que tenemos en este terreno. Hablar de grandes reemplazos, hablar de que hay que frenar la inmigración o cosas así es un auténtico delirio. No se puede frenar el movimiento de los seres humanos. Es imposible. Y que a mí los nazis locos de toda la vida me vengan con esas tonterías, pues bueno, si es que están locos, si es que son retrasados. Pero que vengan ahora chavales, que en nombre del proletariado compren estos discursos y hablen desde estas posiciones, pues eso. Creo que en parte es porque son muy cobardes, y me refiero a cobardes desde lo más primario, que van con miedo por el barrio a que les roben, hasta cobardes en lo más genérico, que es que saben que la opción de enfrentarse con el enemigo real que es la burguesía y todos sus aparatos de poder es mucho más jodido que echarle la culpa a los 40 o 50 chavales de 16 años que están por ahí en el barrio tirados durmiendo en parques. Es evidente. Es evidente que es una cuestión de cobardía. Entonces, bueno, tampoco creo que haya mucho más que hablar de ellos. Creo que de vez en cuando les he hecho alguna crítica, a otras me he reído de los ridículos que son. Y ya últimamente creo que eso está bastante amortizado. Su líder, cuando tenga un espacio propio de sustento, dejará de... Porque eso es lo que le tiene que costar que todo, o sea, las horas de energía y de trabajo que le tiene que poner para que todo ahí esté controlado y que todo el mundo haga lo que él dice, eso al final... Mira, mira, ya aquí soy un... un... ¿cómo se dice esto? Tertuliano en tal sitio, en tal sitio. Escribo un libro de estos que hace de vez en cuando y a vivir. Que siempre lo he hecho. Así, no sé... Por eso que... Tampoco voy a extenderme mucho más con esta gente. Claro, te digo, ¿qué opinas del hecho de que a veces personas que pertenecen justo a ese espacio, a esa organización, alarden de, según ellos, estar consiguiendo atraer hacia posturas revolucionarias a personas que quizás habían simpatizado más o habían comprado el discurso de Vox? ¿Crees que más bien lo que están haciendo es, bueno, moverse sin tener que cambiar ni una coma, no? Quiero decir que quizás al final los que se han movido hacia esos espacios son ellos. ¿Cómo lo...? Es que ellos no tienen nada de revolucionario. Porque en el momento que tu argumentación política se basa en cuestiones que refuerzan el Estado y que refuerzan el orden social capitalista, no tienes nada revolucionario. Como no tiene nada de revolucionario Podemos, como no tiene nada de revolucionario cualquier organización, partido, en fin, salvando las distancias, no quiero... Pero me refiero que hay gente que se piensa que es revolucionario un partido como Podemos o que es revolucionario el Frente Obrero... El programa revolucionario se basa en una nueva forma de gobierno. Y una nueva forma de gobierno no es un cambio de gobierno en el poder legislativo y el ejecutivo dentro del Estado. Eso no es una nueva forma de gobierno dada entre humanos. En el momento que tu política y tu programa no van en esa dirección, como objetivo mayor, no estamos hablando de organizaciones o militantes revolucionarios. Estamos hablando de otra cosa. A mí una cosa que... Bueno, no sé si prefieres que cambie de tema... No, no, no. A mí una cosa que me llama un poco la atención en particular de Frente Obrero, suelo hablar de movimientos... No suelo decir el nombre directamente, no suelo mencionarles, pero algo que me llama la atención de su discurso es cómo constantemente echan balones fuera y acusan a la izquierda. Por supuesto que podemos entrar en si en algunas ocasiones hemos estado más pendientes de la representación simbólica, de la redistribución económica. Podemos entrar en ese debate, por supuesto, y podemos hacer autocrítica en este sentido, de hasta qué punto nos han conseguido distraer con el gaypitalismo y con el capitalismo rosa y demás. Pero, al final, quienes constantemente se están situando también en esa batalla cultural y en esa lucha simbólica y por la representación y por la hegemonía de un sujeto concreto que tenga que representar a toda la clase trabajadora, que sea, pues no sé, el sindicalista, hombre, padre de familia, de mono azul... Es decir, dejando fuera a todo el resto de personas que integran a la clase trabajadora, ¿no? O sea, me parece que al final tú ves el canal de YouTube de esta persona y está constantemente regalándole el oído a la ultraderecha y no me da la sensación de que en ningún momento él tampoco esté entrando en cuestiones que tengan que ver con política económica, con, perdón, quiero decir, en cuestiones que tengan que ver con economía política, que tengan que ver con, no lo sé, con las condiciones materiales de existencia de la clase trabajadora. Constantemente está hablando de lo simbólico. Entonces, ¿quién está realmente perdiendo el tiempo en disquisiciones postmodernas? Creo que igual lo haces más tú que las personas a las que acusas de hacerlo. Esa es la única, como una... Esa es una reflexión. No, pues es una reflexión interesante porque al final el sujeto político que se representa el proletariado o que se aspira a construir como clase política es... Mucho más amplio. Claro, y el programa comunista y el programa revolucionario tienen que tener en cuenta todo lo que hay en la sociedad y todas las voluntades individuales de la sociedad para hacerlas armoniosas y atacar a unas u otras porque amenacen la tuya, porque tienes problemas de complejos o inseguridades o lo que sea, pues... Tiene muy poco de comunista y muy poco de revolucionario, como estábamos diciendo. Más lo que decía antes. Claro. Como que el reto al final es reconocer la unidad de intereses, de emancipación de la clase trabajadora dentro de esa multiplicidad de experiencias más parciales y más particulares de discriminación, ¿no? Pero intentar que toda la clase trabajadora en su diversidad comprenda que comparte ese interés de emancipación. Entonces, claro, al final estas guerras... Es que quiero decir... Dicen, no, es que el feminismo divide la clase trabajadora. Dicen, es que precisamente el machismo y las relaciones patriarcales son las que están dividiendo constantemente a los hombres y las mujeres trabajadoras, haciéndoles creer que tienen intereses distintos, ¿no? Y que... Sí. De todas formas, voy a ser sincero. Lo que sé de ellos es más lo que leo. Leo algo que publican. Tampoco escriben mucho, por lo que sea. Pero no pierdo mucho tiempo en... Bueno, nada, cero. Nunca he visto un vídeo suyo porque a veces veo como... ¿Sabes qué? Se ríen de él y le ponen así con musiquita. Y sale gritando ahí... Yo no suelo entrar mucho en los memes, pero sí he visto vídeos. Con unos muñequitos ahí que tienen detrás y unas movidas muy raras y muy... Encima, como yo le conozco en lo personal y en la distancia corta, y sé lo patético y lo cobarde que es. Cuando le veo así, digo... Aquí te anda. ¿Sabes? Pues es un cobarde y un denunciante. Entonces... Si es que es así, es así. Y lo sabemos todos. Y él sabe que lo sabemos. Y él sabe que sabemos que está escondido. Entonces... No perdemos mucho tiempo con él. Ni en verle ni... Y como te decía, creo que está amortizado que... Ya está. Tiene publicidad en el ABC. Bancos... No sé qué banco era. Le invitó a un acto con él. Pérez Reverde. Es que es un flip. No sé. Un montón de historias que... Y no sacás ni un concejal. Venga anda. Ni nadie se plantea ya a su alrededor. Les ha pasado albis la mano por la cara un poco, yo creo. Venga. El target demográfico que aspiraban a seducir. En horario de máxima audiencia a una de las principales cadenas en un programa con bastante audiencia. Y nada. Venga. Por eso que... Y nada. O swimsuita. Lozwischen. Esa es así. Y nada.